Bien, ya estamos aquí en la urbanización Este Señor de los Milagros. Este parque, otro hermoso parque, porque había dos personas que cuidaban de ellos, de este parque, que era el señor Aguirre y el señor Guamán. Lamentablemente ellos ya no están con nosotros. Dejaron de existir, pero nos ha dejado un legado tremendo que no lo podemos, digamos, llevar a cabo. Nos han dejado lo que ellos fueron, nos ha dejado el recuerdo, porque solamente vamos a recordar, a evocar lo que en sus tiempos fue este hermoso parque Señor de los Milagros y uno de los mejores que había en cuanto al cuidado, en cuanto al ornato y en cuanto a la diversidad de flores que había. Porque estaba el señor Aguirre que era un apasionado de la jardinería y estaba el señor Guamán que era también un cuidador, un cuidador por excelencia. Era el señor que mantenía los parques que estaba a su frente. Bien, ahora ellos ya no están y así luce el parque del Señor de los Milagros, el parque aquí en la organización Señor de los Milagros. Totalmente descuidado. Este es un parque administrado por la Municipalidad Distrital de Santiago de Cabo. Si bien es cierto, la Municipalidad en su departamento de áreas verdes viene mejorando los parques y jardines en lo que es el Centro Viejo, en lo que es el perímetro de Cartabio, pero se ha olvidado de este parque o no sabemos en qué momento lo hará. Pero así luce este parque otrora, ex hermoso parque del Señor de los Milagros. Sin agua, reseco, árido. Solamente el cantar de algunos pajarillos se posan en los árboles. Pero así luce. Ya no hay más agua aquí. Ya no hay más flores. Ya no hay más flores de lo que antes era pues este hermosísimo parque. Cuidado más que todo, era bien cuidado y bien regado. A este parque no le faltaba el agua, pero ahora vemos que sí. Ese líquido de elemento es el que ya no existe aquí. Y miren, miren, estamos caminando, estamos caminando por este perímetro, este parque, de este parque Señor de los Milagros, que lamentablemente luce así, abandonado, descuidado por las autoridades. Bien que este informe sea pues el inicio para que de alguna manera tomen en cuenta nuestras autoridades. Miren el descuido tremendo que tiene este parque aquí. Desolado. Este parque pues que venía, me acuerdo mucho que venía gente de otros sitios a sentarse con sus hijos aquí. Ahora ya no lo van a hacer, por el descuido tremendo que luce el parque Señor de los Milagros, aquí, aquí en, al costado del colegio Cartabio. Así luce. Triste, solo y olvidado el parque Señor de los Milagros desde la misma urbanización. Gracias por ver el video.